Javier Cardona Ramírez, alias J. Cardona, conocido narcotraficante colombiano, quien ganó fama en los años 80 por hacer negocios de cerca con Griselda Blanco y Pablo Emilio Escobar Gaviria. Comenzó su vida delictiva en Medellín, Colombia, distribuyendo cocaína para la conocida y buscada narcotraficante Griselda Blanco. A principios de los 80, emigra a los Estados Unidos, donde establece su red de narcotráfico en Connecticut y Nueva York. Posteriormente fue encarcelado y arrestado, logrando escaparse de una de las cárceles en Indiana. De vuelta en Medellín, se contacta con Pablo Escobar y termina armando las rutas a diferentes ciudades de los Estados Unidos. Así Cardona reconstruye y expande su imperio en Los Ángeles, Nueva York, Miami, entre otras ciudades. Al ser nuevamente arrestado y cumpliendo una condena de 18 años, es donde se entrega a los pies de Cristo, como él manifiesta. Esto cambiaría su vida. Ahora ha escrito dos libros, El narco rescatado del infierno y Dios ama a los bandidos, dando conferencias para ayudar a los jóvenes a alejarse de las drogas. Veamos qué nos dice en una entrevista exclusiva para Ponte al Día con Wilder Gómez. Hola amigos de Ponte al Día, nos encontramos esta tarde con J. Cardona. J. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, J. es un ex narcotraficante colombiano, pero más aún y mucho mejor. Ahora es una persona completamente nueva, ha escrito dos libros. El primero fue El narco rescatado del infierno y el segundo, ¿Por qué Dios ama a los bandidos? J. cuéntanos un poquito de tu nuevo cambio. ¿Qué significa para ti escribir estos dos libros? Mira, primero que todo, un saludo a todo el mundo muy cordial y le doy la gloria y la honra al que me permitió hacer todo eso, el Rey de Reyes, Cristo Jesús. Precisamente, jamás en la vida pensé que el haber sido tan buen lector, iba a poder llegar a donde llegué hoy, a escribir libros, a hacer producciones cinematográficas. Y, pues, primero, me llevó a escribir El narco rescatado del infierno fue escribir la biografía mía, viendo el sufrimiento tanto por el que ese niño que fui yo iba pasando. Y al ver que tantos niños estaban sufriendo tanto cuando llegaban jovencitos, por última vez que estuve en la prisión, en el año 2005, como llegaban jóvenes de 18, 19, 20 años que se querían aburcar vivos que se tragó unas cuchillas, se quería matar y otro se cortó por aquí, otro se trató de aburcar. Cuando le hablaban de que iba a estar preso tres años y yo me reía, le decía, pero si tres años lo hago yo sentado aquí en una celda, porque yo hice un total de 18 años preso. Entonces, me llevó eso y yo dije, wow, yo tengo que hacer algo por el mundo. Pero realmente yo le doy la gloria y la honra a Dios, Dios tocó mi corazón, y él decidió cambiar. Jota, yo imagino que mucha gente ya te preguntó sobre Pablo Escobar, porque lo que más quizás es que el amor o la curiosidad, te voy a hacer solamente un par de preguntas para que los jóvenes puedan más o menos entender lo que fue parte de tu vida y de ahí volvemos a su paralelo de lo que es ahora, donde la vida. Cuéntame, ¿cómo era el día en día con Pablo Escobar? Pues hombre, mira, yo no fui socio de nadie en el narcotráfico, porque empecé en mi libro, narrando la historia en el estado de Minervi, con Ericko, con tres granitos y medio, que por desgraciada aprendí a ser un gran distribuidor. Entonces, cuando ya lo dejó yo a sentarme con él a manteles, yo estaba adinerado, no me sentaba patrones, ya tenía el poder y ya vivía muchos años en este país y hablaba inglés, pues era una pieza clave para hacer eso. Pero cuando el día de a día era una persona, pues que te fue una persona muy calmada, pero muy nerviosa, una persona llena de mucho miedo, muy nerviosa, lleno de miedo y de temores, y pues por eso siempre estaba fumado marihuana. Una persona a la misma vez muy pausada, pero a la misma vez mal hablada, a veces era gozada palabras vulgares, pero siempre tuvimos el mismo sueño, por eso en mi libro lo empecé, tuvimos el mismo sueño y soñó siempre con ser rico y poderoso y sacar a su familia adelante, ayudar a los pobres, lo cual no tiene ningún pecado en no ayudar a los demás y especialmente a los pobres. Pero estoy entregando un mensaje que a los pobres podemos ayudar, a los necesitados podemos ayudar, pero no podemos ayudar a un pobre yendo a robarle a otro para robarle a otro. Eso es, o sea, aquí hay alguna suerte de Robin Hood. Ese es el error que hay, Robin Hood, Robin Hood no es como lo pintan, Robin Hood sí estaba defendiendo de una nación, en sí era lo que pasaba, Robin Hood, pero la gente dice, no, yo soy un Robin Hood, no, Robin Hood están usando mal esa comparación. Entonces, él y yo lo hacía también, ayudaba a los demás, antiguo en medicina, ayudaba a los demás, pero ¿qué estaba haciendo? Estaba asesinando los talentos del mañana, porque un joven que use droga, un joven que se mete la cocaína, su cerebro se ha empezado a funcionar mal, porque esos psicoactivos lo están poniendo a funcionar totalmente, están perdidos, porque ya no va a ser el doctor que tenemos para un mañana, ya no va a ser el científico del mañana, ya no va a ser quizás el presidente del mañana, o quizás no va a ser lo que por gloria y la honra de Dios, solo yo que estoy haciendo esto y pues próximamente sale un programa muy interesante mío por Netflix, que es una filmación que es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que Dios me dio a este mensaje o a este trabajo tan joven de llevar un mensaje a los jóvenes? Yo te digo la verdad, no es correcto hacer lo incorrecto para pensar que se le hace un favor a otro. ¿Y Pablo Ecuador fue tan altruista como la gente dice? Sí, 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 no era muy sencilla, era muy sencilla. Y en la parte mala que dicen que era una persona completamente sanguínea, era una niña y demonio. ¿Qué, la persona que parecía su nombre en la famosa libreta, la libraba o no la libraba? Era una niña y demonio, era alguien y era demonio. Era alguien y demonio y no es como nos está pintando el loquito que sale ahora, que le han dado demasiada popularidad y los mismos ex-sicarios, le dicen, cállate, que estás hablando, mucha mentira, mucha bobada, un sicario, un pellece. Todo no es así, porque el muchacho no era lo que él dice ser. Lo que pasa es que pues cada uno ocupó su tema. Pero, en realidad, sí era una persona que... Incluso para llegar al poder, eran tres pavos en Medellín, Pablo Escobar, Pablo Ramos y Guilherme. Pablo Ramos, Pablo Escobar y el otro, el dueño del equipo en Medellín, en estos segundos se me fue el nombre, el apellido. Mataba a los demás para poder llegar al poder, decía, no pueden ser tres pavos, nada más tiene que existir uno, mató a los otros. Entonces, en realidad, pero el mundo empezó a amar ese mito. Ese mito es que dejarlo muerto, ese mito tiene que morir, ese mito es un mito diabólico, es un mal ejemplo para Colombia, es un mal ejemplo para la sociedad. No se debe seguir ese mito. Y pasamos al otro tema. Bueno, ¿cuándo y cómo J. Cardona cambia su vida? ¿Cuándo te das cuenta que estabas equivocado y así es cambiando? Me pasó por última vez, en el año 2005, FIDA he tenido por última vez, después de hacer 11 años completos, desde 1992 al 2003. Llegué a Colombia y volví otra vez, me tenía en la contra de los otros. Claro, tenía mucha experiencia y pues todos me empezaron a buscar. Los jóvenes nuevos y personas sabían que tenía una experiencia, imagínate, de exportación, distribución, manejo y manejar con comunicaciones que no sean escuchadas, ta, ta, ta. De inmediatamente cogí poder, en el enero de tres meses ya estaba yo otra vez, como dicen, en la calle subida en el palo. Y pasaron unos procesos muy, muy, muy malos en la ciudad. Me iban a asesinar por una pérdida grande de droga aquí. Decidí venirme para acá y pues, Dios que tan grande, cálice, el proceso que permitió que yo tenía una cantidad muy grande, en millones de dólares guardados de otros, mío y de otros, y en menos de dos meses pues me arrestaron. Cuando yo he llegado ya acá, cuando yo iba a coger todo el imperio otra vez, a manejar una cosa grandísima, porque ya venían dos mil toneladas, dos mil kilos, dos toneladas venían ya para empezar a tirar la calle. Ya ves, llegó apenas mil kilitos, pero ya iba con un poder muy grande. Y una cosa es lo que uno piensa, otra cosa es lo que deciden estos diosos. Algo que a mí y a mucha gente le llama la atención es, en estas películas que pasan ahora sobre drogas y instructivos, se ven muchos, sobre todo en Colombia, que son muy creyentes. Salen a hacer algo y se enfocan a Dios, o al divino niño Atoche, o cosas por el estilo. ¿Es tan creyente de verdad o es solamente un mito que lo hacen antes de salir del inquieto? Lo que pasa es que hay una mala interpretación y hay un mal sentimiento y un mal nombre sobre la palabra de Dios. Yo aprendí a respetar a Dios, porque anteriormente yo tenía en mis fincas bíblis, santos, de todo, y cuando mandábamos un cargamento lo primero que queríamos era adorar a la bíblia, adorar a los santos y ponerle velas. ¡Uy! El viaje se fue a un montón de sanudas, tal vez voy a poner una vela de hojita que el viaje se fue. Ahí estamos, porque la palabra de Dios lo dice en la bíblia, en Éxodos capítulo 20, versículos 4 y 5, no te harás imágenes ni a un mías y no las adorarás. Es abominación a Él, a Dios. Entonces, es lo incorrecto y es la mentira tan grande, que no voy a hablar de religiones ni de nombres, pero es la interpretación tan mala que ha venido por décadas y décadas de estas doctrinas enseñando el mensaje equivocado. Dios nos manda es adorarlo como lo adoro yo hoy, con todo mi corazón y toda mi alma, y un solo camino tengo de salvación, con pruebas que lo voy entregando día a día, que se llama Cristo Jesús. No hay más para el contado. Y hablando de mensajes equivocados, por lo menos en Estados Unidos tú mencionas la palabra colombiano y automáticamente te dicen palofobar, la droga, coca, etc. Colombia, para lo que hacemos, es mucho más que eso. ¿Qué le puede decir a esta persona que piensan que Colombia es solamente lo único que dice? Pues están totalmente equivocados, porque esa es la mala imagen que han dado, incluso con las series cinematográficas que han venido entregando, es un mal mensaje que entregan. Colombia tiene, Colombia tiene seres demasiado importantes, seres luz, demasiada gente noble, gente interesante, artistas muy famosos, grandes científicos, Colombia exporta, esmerangas, Colombia exporta, bueno, cantidad es que no hay lista grande. No, Colombia es un país hermoso, que amo, y Colombia merece cambiar la imagen de Colombia, como tenemos sin esfuerzo mostrarle al mundo que Colombia sí podemos cambiar, y aquí estoy yo, cambié de actitud hacia el mundo, estoy cambiando la imagen mía para mostrar que Colombia sí tiene seres buenos, porque aquí estoy yo, son siete años de lucha, son siete años de sufrimiento para mostrarle al mundo que sí podemos cambiar de actitud, y saco por delante a mi amada Colombia, que es la cual está ahora jugando por una encrucijada bastante fuerte, con un porcentaje muy alto a convertirse en la cultura venezuela. Jota, cuando tú empezaste, por ahí pude documentar un poco, tenías el deseo de triunfar, de salir adelante, para ayudar a tu madre, muchas cosas han cambiado en ti, pero ese deseo de poder salir adelante, y ahora con los sueños que tienes, de ayudar a niños de la calle, sigue la misma inspiración, una fuerza de ser grande, hoy por hoy el deseo del anhelo más grande, y le pido a Dios primeramente que me ayude, y seres educados, seres cultos, seres llenos de amor, que me pueden llamar y buscar para que hablemos sobre mi nueva empresa, lo que estoy haciendo. El anhelo más grande que tengo es dejarle un legado a la humanidad, estos edificios que deseo donar para Medellín y Bogotá, porque en estos instantes, hay en Medellín más de 300 niños que son alquilados por sus propios padres, para ser violados de 2 años a 14, ser violados y drogados para los extranjeros, y de usarlos como lo que carne es, y en Bogotá es triste ver como los niños van a la basura, a recoger basura, de la basura para poder comer, y Bogotá, el gobierno, deja destruir, deja perderse más de 50 toneladas de comida, es triste, entonces, viendo yo eso, el ser humano está muy equivocado, Dios nos da riquezas, porque son de ignorar, da para ministrarles, no saben administrar el dinero a nuestro Dios, al cabo de estos 7 años, yo vi una vida humilde, oye, esto es muy elegante, no piensen que yo digo así, esto es demasiado elegante, yo veo de chanquitas y de chores, esto lo mantengo bien lavado, bien ahí, pero, yo lo único que aprendí, a vivir con dos pares de zapatos buenos, dos chanquins, dos tenis, uno de 10 pesos, y otro de 15, y unos cuantos, y duermo donde sea, en el suelo, donde sea, uno tranquilo, un colchoncito, un tendido, duermo feliz, soy el hombre más feliz, hoy aprendí a conocer la verdadera riqueza, sin dinero. Bueno, hemos hablado de muchos temas, de Dios, de tu cambio, también eres un buen analista político, cuéntanos un poquito, que piensas de la situación, de tus vecinos, de Venezuela, como está Venezuela, crees que haya un cambio pronto? Mira, pero yo, pueden constatar mis palabras, desde el 2015, vengo llamándola, trazando la atención, está en Google, otra carta, ¿Quién es el hombre que acusa de un lado cabello? Yo, por mi experiencia, en negociaciones que tuve, desde años, 30 años atrás, Venezuela siempre ha sido, un país, puente para la droga, porque, antes de Chávez, existía, el movimiento, el traspaso de drogas, para Europa y Estados Unidos, solo que después, con Chávez, se acrecentó, la cafetería para Venezuela, es el puente, de exportación de drogas, porque Chávez, para poder gobernar, poder, hacer, lo que, tiene, tenía pensado, lo que está sucediendo, y sucedió, destruir a Venezuela, tenía que alcahuetear, al señor Diosdado Cabello, al vicepresidente actual, que no es colombiano, y, muchísimo más, que la lista es grandísima, pues, que ya el senador Marco Rubio, mi respeto a él, porque, tomó también, como yo, la bandera, de salvación de Venezuela, Venezuela, en estos instantes, siempre ha sido un puente, para la droga, y, patio, de las FARC, Al Qaeda, e ISIS, porque ahora mismo, Venezuela no es, no es, gobernada por venezolanos, Venezuela es gobernada, por extranjeros, entonces, ¿qué sucede? Que Venezuela, es el país más grande, de exportación de cocaína, socios del mayor cartel, del mundo, las FARC, y el grupo ELN, de Colombia, porque lo que hizo las FARC, con el señor Santos, es una patraña, es una farsa, es una mentira, porque ellos, siguen gobernando, y siguen teniendo, el 86%, de exportación, de cocaína, hacia el mundo, con asociación, de Venezuela, Venezuela, por ahora, pues, tiene que ser un golpe de estado, que haya, para que puedan solucionar, y Venezuela es tiempo, lo que les dije a, no voy a decir nombres, tantas cadenas de televisión, aquí, que lo he dicho, Venezuela necesita más, tienen que haber más muertos, para poder, lo dije, y vuelvo, lo repito, Venezuela tiene que haber más muertos, para poder, que haya, una verdadera, democracia, en el país, no lo va a haber, porque, Dios dado que a Dios sabe, que si él entrega el poder, es extraditado, y muchos de ellos, y Maduro sabe, que si él entrega el poder, Maduro se viene para acá también, con la esposa, sigue, porque ya los sobrinos, empezaron a hablar, a contar todo, como es, Chapo los van a contar todos, y todos, ellos saben, que ellos prefieren hacerse morir, para no entregar el poder, que son unos cuantos, los que tienen dominado, de Venezuela, o sea, como decía Pablo, prefieren morir, y morir en Venezuela, que en una cárcel americana, pues, el chiquitín, Dios dado que a ellos, es tan grande como yo, él sabe, que se tiene que morir, primero allá, donde quiera que esté, Interpol lo va a arrestar, porque tiene aquí, un engaño, el demarcelado grande, porque es mucha la droga, que han exportado, junto con el hermano de él, y el hermano de Hugo Chávez, Alan Chávez, es mucha la droga, que han exportado, que han exportado esto, no solo a Estados Unidos, sino a Europa también. Bueno, cuéntanos un poquito, Jota, cuáles son tus planes inmediatos, en qué estás trabajando, y hacia dónde apuntas, escuché por ahí, que tienes planes, con Tequila, en México, o pegarle color, cuéntanos un poquito, para que la gente, conozca sobre tus nuevos planes. Bueno, el mañana es de Dios, si Dios quiere, y todo sigue adelante, como está, pues lanzó ahora, un tequila, se llama el Narco, es un Narco, es un prision orgánico, y donde voy a dar, los dones que trae, los bien que trae, porque tomas una copa de tequila, como es tomas una copa de vino, los bien que trae nuestro sistema. La gente dirá, pero este hombre habla de Dios, ahora no vende tequila, ojo con eso, hay un plan más atrás, ahora, yo no estoy invitando a que sea borracho, la palabra, el mismo Jesucristo, tomaba vino, pero no era borracho, ojo con eso, entonces, la misma palabra de Dios, nos enseña, yo no quiero borrachos, hay de aquel que llama, a lo malo bueno, está en esa y es, entonces, es la, digamos, la hipocresía del ser humano, que siempre tiene que ponerle el dedo a alguien, yo, si es la voluntad de Dios, todo, con ese dinero, es que voy a hacer, cumplir mi sueño más grande, dejar un legado a la humanidad, porque es que yo ya no necesito dinero, ya conocí dinero, ya soy rico en estos segundos, soy rico, porque tengo a Cristo en mí, y yo vivo tan bien, ahora comí bien, me tomé mi cabecito, con mi pan y bien, ahora me como un espalentico bien bueno, y tengo la función de sentado, y yo no tengo problema, quien viviera tan bueno, como mi viejo, yo vivo feliz, miren, yo vivo feliz, le digo sinceramente, vivo feliz, me subo en un bus, feliz, me subo en un tren, feliz, voy caminando, feliz, y a veces entro a lugares, yo no tengo ni que pagar la comida, papá Dios me la manda a pagar, muchas personas, gloria a Dios, y gracias a los que me apoyan, que llevo a lugares, y me dice, usted es un tacardón, así a mucho gusto, y yo, ay dile, yo lo quiero inventar, está paro la comida, y yo, gracias porque me quedas, cinco pesitos, mamá, porque este libro, no lo vende, este libro, lo vende a Amazonas, Amazonas lo vende, pero yo no lo vengo, cuando está en mis manos, yo lo regalo, de hecho voy a ir a una estación, de radio de la señora, Nubia, bueno, Nubia tiene un problema, que nosotros, exacto, voy a ir próximamente, a donar este libro, y a firmar autógrafos, para que, este libro, yo lo escribí, bajo supervisión espiritual, es un libro, que yo mismo, lo leo constantemente, porque siempre hay un mensaje divino ahí, como nosotros, cuando nos despojamos del ego, nos despojamos, de ser tuyo, de esa vanidad, esto, esto, no es lo que hace el hombre, esto es simplemente un trapo, como lo es nuestra carne, esto siempre trae un estado, eso es todo, entonces, ahí el Señor, yo como me despojé de todo, me entregué de todo el Señor, y vine aquí, haciendo hamburguesas, jactos, siendo humillado, viviendo en mis lugares, entonces la gente se burlaba, ay, mira lo que quedó, ese pobre fracasado, creo que también pobre fracasado, de los fracasos, es que aprendemos, a vivir, y aprendemos a surgir, y, yo soy un éxito, yo soy un donador, yo soy un triunfador, porque verdaderamente, conozco la felicidad, y ahora sea el verdadero, que el único, que es el único amigo, Cristo, yo tengo, un solo amigo, conozco mucha gente, muy buena, pero tengo un solo amigo, que se llama mi Cristo, mi salvador, y le podría dar, por favor, para atender un mensaje, a toda la gente, que nos está viendo, que nos sigue, y un mensaje, sobre todo a los jóvenes, que quizás piensen, que están por el mal camino, pero que todavía es tiempo, y pueden cambiar, mira, yo le voy a decir una cosa, a los jóvenes, siempre le he dicho, y me digo a los jóvenes, digo, el enemigo, que es, el diablo, nos mete, ya usted mató, ya usted robó, ya usted, cometió todas esas fechorías, usted no tiene salvación, mire, yo estaba, en una senda, en el 2005, esperando dos vidas, veinte años, pasó un milagro en mi vida, claro, que tuve que entregar muchas cosas, y todo para poder ver, pero eso es un milagro, que tuve que hacerlo, y si hay una salvación en mi vida, si podemos, incluso dejar la homosexualidad, dejar el, dejar de ser drogadicto, dejar de ser un borracho, dejar de ser un chismoso, dejar de ser un hipócrita, un mentiro, un ladrón, un banuloso, un abogado, cuando nosotros verdaderamente, nos despojamos, de todas esas cartas, y nos dedicamos, y nos ponemos, con mucha optimismo, a que podemos, realizar nuestros sueños, y lo podemos realizar, mira, mi amigo, cumplo 59 años, ahora el 14 de septiembre, y, para mí, soy una nueva vida, todo me está saliendo, ahora, yo no conozco, nada de mi pasado, no tengo ni un amigo, del pasado, y, todo es mi presente, y el señor, todo lo que no sirve, me lo quita, ahora puedo decirlo, soy un triunfador, y próximamente verán, también el mundo quiere ver, bueno, ese baboso habla, libros, y, tiene una película, pero, y el billete que, oye, también no va a ver, para mostrarle al mundo, que es, que somos ganadores, y el oro, Dios lo da, cuando lo merecemos, y cuando lo podemos manejar, porque Dios no es un Dios irresponsable, como lo es el diablo, que nos entrega, y quedas, como me la dio a mí, a los 21 años, yo tenía más de 15 millones de dólares, a 21 añitos, que me lo hice con Cresenta Blanco, la viuda de la mafia, y, era un loquito, lleno de plata, un irresponsable lleno de plata, hoy, el dinero que me va a dar papá Dios, es para él, para cuidar a mis hermanos, de Ciudad Bolívar, y de Medellín, a mis hermanos de la calle, y, a mis ancianos, y a la gente que te quiere seguir, a donde puede hacerlo, cuáles son tus redes sociales, bueno, a mí me puede seguir en Instagram, J Cardona 1982, estoy en Google, J Cardona es narco, en mi Facebook, son cinco páginas, J Cardona es escritor, también estoy en Twitter, en narco.com J Cardona, me encuentran en Yahoo, Audeo, BIN, Pinterest, LinkedIn, donde solamente, estoy llamando, a que si quieren ser exitosos, quieren ser triunfadores, podemos reunirnos, doy charlas también, de superación, y también ahora, estoy invirtiendo, en negocios muy interesantes, que Dios, es quien le pone los gigas, a las personas interesantes, como es un hombre, muy rico y millonario, de Monsford Beach, Mr. Den Hammond, de los hombres más ricos, de Estados Unidos, que es mi hermano, y él me dice, vamos a seguir apoyando, con eso, son gente que donan, a África, diario, le quitan el hambre, a 18 mil jóvenes, y donan, a África anualmente, un promedio, de 500 millones de dólares, entonces, yo me uní a este grupo, Dios me uní a ese grupo, y pues, vamos a seguir trabajando, con eso, porque, usted vaya, de los lujos más grandes del mundo, pero tiene los zapatos más baratos, y la ropa más barata, y ese soy yo, me lo digo, estoy muy bien vestido, estoy súper bien, entonces le digo una cosa, a los jóvenes, no sueñen, no busquen el facilismo, respeten las leyes, edúquense, sean gente de bien, que es un mejor pago, un diplomado, que es un no diplomado, realicen sus sueños, con paciencia, con paciencia, para llegar a la montaña, hay que pasar por muchos valles, por muchas lagunas, para llegar a la montaña, no hagan lo que hizo, por la carta, o la hizo Pablo Escobar, rompió las leyes, y como murió, en un techo, y no disfrutó su fortuna, vivía corriendo, para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y el mismo hijo de Pablo Escobar, que nos escribimos, saludos Pablo, si lo ves, nos escribimos el hijo, me dice, a mi papá, ese mito, no lo puede enseñar, y al niño, a ese niño, y vamos a trabajar próximamente, él y yo, haciendo conferencias también, trabajando con mi tequila, porque, podemos ser, si quieren hasta oro, quieren fortuna, primero, sean, llenen su vida de sabio, niño, e inteligencia, y busquen, verdaderamente a Dios, el problema del ser humano, es que habla de Dios, pero por la espalda, está robando, está matando, está chismeando, hace un favor, y se lo cuenta a todo el mundo, lo que hagas con la mano derecha, que no lo hagas con la mano derecha, muchísimas gracias por la entrevista, fue un placer, espero en algún momento, puedas dar conferencias, quizás en Columbus, Ohio, que es donde estamos principalmente, te comento, que tenemos una feria, el hilo de septiembre, te gustaría también, pasar esta invitación, van a ir hasta el momento, confirmados, 50 editores latinoamericanos, en Estados Unidos, en el primer gran evento, en mi mismo, es el Columbus, Ohio, te felicitamos, por el gran cambio, la naturaleza, es admirable, es un placer, que me hayas recibido, en lugar de que estás quedando, y te doy el placer, gracias, un honor, y a todo el mundo, le digo, paz y amor, y ayudémonos más, apoyémonos más, no busquemos a los demás, que, mires en su voz, primero, así que amigos, ya saben, que este es un ejemplo, de cambio, un gran ejemplo, de esfuerzo, de entrega, y creo que todos, tenemos derecho a cambiar, así que, hagamos un esfuerzo, síganos, en el día radio, y Columbus en día, gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!